¡Suscríbete! Y tiene que ver con una posible sanción, tanto a Leo Messi como al Dibu Martínez por sus declaraciones al terminar el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar contra Holanda. Pero antes de explicaros todo lo que ha pasado con este tema, que ya os digo que no pinta demasiado bien para Argentina, no pinta demasiado bien para Argentina, dejadme deciros que como ya sabéis el Spire está de vacaciones, ha hecho un vídeo hoy, pero no sé si va a poder hacer muchos más, y por tanto yo estoy de suplente, y ya sabéis que los suplentes necesitan confianza, y vuestra confianza me la dais con likes y suscribiéndoos al canal. No me enrollo más, va a ser una explicación muy breve de lo que ha pasado, porque la verdad es que lo venía avisando, yo lo vi venir, en cuanto acabó el partido vi que esto no iba bien, que era un error una vez has conseguido ganar, meterte en ese follón, porque aunque sea verdad y demuestres que no te basas en el resultado para criticar, porque obviamente hubiera sido muy fácil por parte de Messi, por ejemplo, si quedan eliminados pegar una rajada que flipas, y culpar a un tercero de lo que ha pasado. La realidad es que lo hicieron habiendo ganado, lo que demuestra que realmente pensaban que les había perjudicado durante todo el partido, y eso para mí es algo también positivo, de decir, hostia, no solo te agarras a eso cuando pierdes, sino que realmente cuando lo piensas, lo dices. Y como he dicho esta mañana, eso iba a traer cola, esperaba que no, porque esperaba realmente que la FIFA y el Mundial pensaran más en el espectáculo del fútbol que en su propio ego, no en el hecho de sentirse ofendidos y que no sé qué, no sé cuántos, y realmente lo dejaran pasar, pero ya es oficial, ya os puedo decir y garantizaros que la comisión disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento disciplinario contra Argentina, por lo ocurrido en el partido contra Países Bajos en cuartos de final del Mundial de Qatar. Básicamente dice la noticia que se han realizado posibles infracciones de los artículos 12 y 16 del Código Disciplinario de la FIFA. El artículo 12 dice que es conducta indebida de jugadores y oficiales, y el número 16, orden y seguridad en los partidos. Es decir, se acusa Argentina de tener una conducta indebida, por parte en concreto de Leo Messi, sobre todo, y del Dibu Martínez, y de saltarse la orden o poner en peligro el orden y la seguridad de los partidos del Mundial. Básicamente por sus faltas de respeto al árbitro al terminar el partido. Esto es lo que dice la comisión disciplinaria de la FIFA, esto es de lo que acusan a Argentina, y la verdad, yo ya os lo he dicho, lo he dicho en el vídeo de esta mañana, lo he dicho, que todos esos personajes, que todas esas personas que dicen que Messi tiene vía libre para ganar el Mundial, son unos mentirosos. Todas esas personas que dicen que Messi tiene vía libre para ganar el Mundial, están mintiendo, y lo que están intentando es desestabilizar, lo que están intentando es tratar de crear un discurso, un relato, que cale en la gente, para desprestigiar el logro que potencialmente puede conseguir Messi, es verdad que no lo ha conseguido todavía, y lo están deseando que no lo consiga, pero quieren, sobre todo, que si por algún casual, si por algún casual lo gana, intentar dejar este Mundial lo más manchado posible, para que tenga el mínimo de mérito posible, y no tengan que asumir, y no tengan que aceptar, que Leo Messi, a sus 35 años, se va a convertir, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, en el mejor jugador de todos los tiempos, y os lo digo, muy claramente, os lo digo con toda la tranquilidad del mundo, y lo puedo afirmar, porque yo ya tengo claro que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos, a mí no me hace falta que Messi gane un Mundial, a mí no me hace falta, que Messi gane una Eurocopa, jugando desde el banquillo, y se le atribuyan los méritos, y se le dé un Balón de Oro, cuando ni siquiera ha participado en la final, cuando ni siquiera ha participado prácticamente en el torneo, Messi, hace jugar a sus compañeros, Argentina sin Messi no es nada, el Barça sin Messi no es nada, se ha visto, se ha demostrado, todos aquellos que decían, que Messi era un cáncer, que Messi era un problema, Messi han pasado los años, hay gente que ya en el 2013, hace 10 años decía que Messi tenía que ir del Barça, que Messi estaba acabado, Messi 10 años después, sigue dando recitales día tras día, cuando está motivado, cuando tienes ganas de jugar, cuando tiene un entorno que la acompaña, cuando tiene un equipo que confía ciegamente en él, Messi siempre responde, y responder no significa ganar siempre, porque eso es imposible, si no lo esté en juego no tendría emoción, significa que Messi siempre cumple, Messi siempre responde, el Barça cuando le pintaron la cara al Liverpool, y todos estos equipos, no fue por culpa de Messi, Messi lo sostuvo, fue a pesar de Messi, Messi estuvo, en el partido contra el Liverpool, marcó dos goles, regaló un gol a la DMD, el propio partido del partido que perdemos 4-0, Messi reparte asistencias, para que pueda marcar Coutinho, para que pueda marcar otros jugadores, y él mismo intenta ocasiones, el único que generaba algo, el único, por lo tanto, todas esas personas que dicen, que Messi tiene vida libre para ganar el mundial, es mentira, ayer se le enseñó una tarjeta amarilla, por protestar, algo que, Messi protesta siempre de una manera muy educada, obviamente ya al final, cuando se le hinchan las pelotas, como todo el mundo explota, pero ahora a mí, lo que me preocupa realmente, es que se abre expediente, y puede afectar a la semifinal, y a la final, o sea, estamos hablando de que potencialmente, Argentina puede jugar las semifinales, o la final, sin el Dibu Martínez, su portero de referencia, y que está siendo un portero espectacular, portero salvador, que paró dos penaltis ayer, y sin el mejor jugador de la historia, y del mundo actualmente, que es Leo Messi, solo para que os hagáis una idea, solo para que os hagáis una idea, además, ha salido el delantero holandés, que ayer metió los dos goles, el que, ahora ya sé, que Messi le dijo, bobo, bobo, tira para allí, bobo, eso se lo dijo al jugador holandés, que ayer metió los dos goles, no me acuerdo su nombre, Brasburg o así, no me acuerdo su nombre, ni me interesa, la verdad, no me interesa ni su nombre, y ha dicho lo siguiente, dice, Messi, me ha dicho palabras irrespetuosas, y eso me decepciona, ha dicho que cuando se lo encontró, al final del partido, quiso darle la mano, porque le tiene mucho respeto, como jugador, pero que él le tiró, que Messi, le tiró la mano hacia el lado, le apartó la mano, y no quiso hablar con él, dice que en ese momento, le dijo cosas, que no entiende muy bien, porque no habla muy bien español, pero que percibía, obviamente, que no eran agradables, que seguramente, no eran agradables, y que estaba muy decepcionado, con eso, porque él admiraba a Messi, tú no admiras a Messi, amigo mío, tú no admiras a Messi, tú eres un tonto, y cuando tú faltas al respeto a alguien, y intentas molestar a alguien, mientras estás jugando un partido, o intentas desestabilizarle, o intentas usar malas artes, que no tienen nada que ver con el fútbol, corres el riesgo, que cuando acabe el partido, la persona, lo entienda como parte del juego, y te diga, bueno, sí, lo que pasa en el campo, queda en el campo, y darte la mano, o puedes pensar que eres un completo imbécil, que no sabe ni cómo te llamas, y no darte la mano, y mandarte a tomar por culo, y quedarse tan pancho, porque él es Messi, y tú no eres nadie, él es Messi, y tú no eres nadie, y has ido a molestar, has ido a increpar, y te ha salido mal, y ahora Messi, pasa de tu cara, y te jodes, te jodes, no puedes ir de víctima, no puedes ir de víctima, tienes que asumir, el juego que has intentado tener, y que el juego no acaba cuando tú quieras, el juego acaba cuando las dos partes quieren, y a ti te ha parecido que eso acababa, cuando ha pitado el árbitro al final, y para ver si no, y es lo que hay, así que bueno, eso es lo que he comentado también un poco en el otro vídeo, gente que trata de sacar de contexto, lo que ha pasado con Messi, gente que trata de, de quitarle mérito e importancia, a lo que está consiguiendo la sendición argentina, y Messi, porque cualquier, cualquier, o sea, la selección argentina sin Messi, probablemente no hubiera pasado de la fase de grupos, porque no tienen, no tienen nada, no tienen nada, y ahora la gente lo que trata es de despreciar, de desprestigiar, y sacan fotos de la celebración de Argentina, que no es, que no es, respetuosa, que no saben ganar, pues, eso, es lo más normal del mundo, es lo más normal del mundo, si lo pones en contexto, si cada vez que vas a chutar un penalti, se te acercan los jugadores helandeses, a increparte, a insultarte, a intentar de hacer malas artes, para ganar, y tú callas, y tú callas, y tú callas, y sigues jugando a fútbol, y sigues jugando a fútbol, y sigues jugando a fútbol, pues cuando ganas, contestas, y es lo que hay, en fin, repito chicos, problemas para Argentina, ahora no deben estar demasiado tranquilos, porque peligra, peligra la participación de Messi, del Divo Martínez, para las semifinales, y para la final, y vamos a ver, cómo termina todo este lío, porque la verdad, que no pinta nada bien, decirme qué pensáis en comentarios, suscribíos al canal, si os ha gustado el vídeo, y nos vemos, en próximos vídeos aquí, en el canal, con vuestro amigo vecino, Venom. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!